El presidente Bernardo Arevalo convoca a jefes de bancadas para aprobar estado de calamidad por daños de lluvias. La reunión será en el Palacio Nacional este jueves. Veteranos militares bloquean 22 puntos del país exigiendo pago por programa de reforestación. Gobierno de Arevalo en negociaciones para resolver el conflicto y evitar nuevas protestas. Nos da mucho gusto saludarle a esta hora. Gracias por sintonizar la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información esta noche, así es que nos alegramos que esté con nosotros. Alberto, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Tanto ella como yo y todo un equipo periodístico preparados para iniciar con esta ronda informativa. Así que, ¿qué te parece si arrancamos de inmediato? Así lo haremos. Los jefes de varias bancadas del Congreso fueron convocados para este jueves a una reunión con el presidente de la República en el Palacio Nacional para tratar de lograr un estado de calamidad. ¿Qué se sabe sobre el tema? En la siguiente nota se lo contamos. El presidente de la República, Bernardo Arevalo, buscará por segunda ocasión que el Congreso le apruebe un estado de calamidad. Esta vez con una reunión que se llevará a cabo a las tres de la tarde de mañana jueves y a la que fueron convocados los jefes de las bancadas del Congreso y los miembros de la Comisión Permanente. Varios diputados confirmaron la invitación. Sin embargo, los parlamentarios deducen que el estado de calamidad que se busca declarar es por los daños dejados por las lluvias de las últimas semanas, pero aún analizan si asistirán. A priori no podría dar una opinión al respecto, si sí o no, porque definitivamente desconozco por completo. Hace un par de horas estuve recibiendo esa comunicación y estábamos atendiendo a los señores veteranos militares. Entonces, la verdad, no podría externar una opinión si debería o no debería de darse un estado de calamidad. Otros parlamentarios aseguran que solo se les invitó, pero no tienen información certera sobre los temas a abordar. Dice que lo que me llama poderosamente la atención es que todos sepan, menos el Congreso. Porque tengo alcaldes que también por medio de sus gobernadores han expresado que los mismos les han dicho que se va a aprobar un estado de calamidad. Mientras que nosotros como diputados, como Congreso, no sabemos absolutamente nada. Mientras tanto, según algunos diputados del bloque cabal que representan 18 votos en el Congreso, no se les había invitado hasta el cierre de esta nota. Ayer que estuvimos, no nos había ni convocado ni informado de esta... no teníamos conocimiento de la información de la reunión, perdón. Hace algunos meses el Ejecutivo declaró un estado de calamidad por los incendios forestales, pero no logró los votos en el Congreso y no se ratificó. Esta es la segunda vez que se convoca a los diputados a una reunión de este tipo, ya que hace meses se les invitó a un encuentro similar por la ampliación presupuestaria que está bajo análisis en el Legislativo. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y atención, porque este día varios puntos del país se fueron bloqueados por militares veteranos que buscaban llegar a un consenso con el gobierno para que se cumpla el pago de sus servicios en el programa de reforestación, desarrollo integral. Esdras Lasz tiene el reporte. Integrantes de la Asociación de Veteranos Militares bloquearon este miércoles 22 puntos de las principales carreteras del país con el objetivo de llegar a un consenso con el gobierno de Bernardo Arevalo y de esta forma se haga efectivo el pago de 44 mil veteranos quienes participaron en las actividades del programa de reforestación y desarrollo integral que se dio en el anterior gobierno. El reporte de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial estableció que en el occidente se registraron nueve puntos de bloqueo, en el norte se reportaron cuatro, en el oriente fueron dos puntos de bloqueo, en el sur cuatro puntos fueron reportados con movilización de veteranos y tres en la ciudad capital. El presidente de la Asociación Nechvid, Jonas Méndez, declaró que pese a la reunión que sostuvieron con el presidente de la República, Bernardo Arevalo, el ministro de la Defensa, Henry David Sainz, y con el ministro de Finanza, Jonathan Minkos, no se llegó a ningún acuerdo. Autoridades dicen que no existe un techo presupuestario para efectuar los pagos de los tres meses que se les deben. Ante esta respuesta, los veteranos dieron a conocer que los bloqueos continuarán el jueves y se prevé que se sumen más exmilitares para tomar el aeropuerto internacional. Con imágenes de Bayron Baisa para el noticiero Cuatevisión, Esdras Las. Bueno, y después de las protestas, los veteranos militares se reunieron con el presidente Bernardo Arevalo y el ministro de Finanzas Públicas. Durante la reunión, los manifestantes plantearon diversas peticiones a las autoridades. Después de una jornada de bloqueos y consignas, el Día para los Veteranos Militares terminó en Casa Presidencial, donde fueron atendidos por el presidente Bernardo Arevalo y el ministro de Finanzas, Jonathan Minkos. En la reunión, la cartera informó que se efectuarán las gestiones para realizar el pago correspondiente al mes de abril dentro de los próximos 15 días. Pero el resto de desembolsos que requieren los excombatientes dependen de la aprobación de la ampliación presupuestaria presentada al Congreso de la República el pasado 28 de mayo. La explicación de las autoridades indica que se cuenta con los recursos monetarios, pero el espacio presupuestario aún no está creado para que se les pague el dinero. Ahora depende de los diputados que los pagos lleguen a los veteranos. Los exmilitares exigen el pago de mil quetzales para unos 44 mil excombatientes, quienes cuentan con ese beneficio por participar en actividades de reforestación. La cartera de finanzas también justificó que en el proyecto de presupuesto del 2025 sí se tiene contemplado su pago mensual para todo el año. Aunque se buscó tener más detalles de la reunión con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, al cierre de esta nota no hubo respuesta. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Ahora bien, ¿hay o no presupuesto? Esa es una de las preguntas que se han hecho en los últimos días sobre el pago del bono para los veteranos del Ejército, que ha generado discordia y el bloqueo de más de 20 puntos. En la siguiente nota le presentamos los escenarios. En el 2022 el Congreso aprobó una ley que otorga mil quetzales mensuales durante tres años a los veteranos del Ejército que prestaron servicio militar durante el conflicto armado interno a cambio de participar en programas de reforestación. Los fondos de esa ley están generando discordia hoy en día, ya que los veteranos del Ejército aseguran que se les adeudan tres meses y el gobierno por su parte expone que necesita la ampliación presupuestaria que está en el Congreso para poder pagarles, mientras que los diputados exponen que el Ejecutivo puede pagar dicho bono con voluntad. Pero, ¿quién tiene la razón y qué opciones se manejan? La primera opción planteada es utilizar los saldos de caja que actualmente el Ejecutivo tiene, que son de unos 15 mil millones de quetzales. Sin embargo, el gobierno se enfrenta a una restricción en el techo de gasto. El decreto aprobado en su momento establece que el gobierno puede ampliar su presupuesto y usar saldos de caja para hacer efectivo dicho bono. Por esta razón, según el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, el gobierno puede ampliar su techo con un acuerdo gubernativo y usar los recursos del saldo del aporte que se da al INDE para la tarifa social. En total tendrían que ser unos 360 millones de quetzales. Este mecanismo ya se utilizó en el 2023 para ampliar el presupuesto según el parlamentario. Otro mecanismo empleado es el rubro incluido en ampliación presupuestaria. Sin embargo, los diputados resisten a esta opción ya que consideran que se trata de una medida de presión del Ejecutivo para que se avale la ampliación, con la que tienen dudas principalmente por los montos destinados a los consejos de desarrollo. El Ministerio de Finanzas expuso que en 15 días podrían hacer efectivo el pago de abril, pero insisten en que necesitan la ampliación para el resto de desembolsos. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Varios tanques de pensamiento acudieron este miércoles a la Comisión de Finanzas para plantear su punto de vista sobre la ampliación presupuestaria que busca el Ejecutivo. Hubo criterios divididos sobre si es procedente o no la propuesta. Este miércoles dieron inicio a las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas como parte del análisis de la ampliación presupuestaria que el Ejecutivo pretende que se le apruebe por más de 14 mil millones de quetzales. Los primeros en llegar fueron tres tanques de pensamiento. Se trata del CIEM, así es Eicefi. Uno de los más críticos de la ampliación fue el CIEM, quien expuso que la iniciativa no acompañó un fundamento técnico en la estimación actualizada de ingresos tributarios, sumado a dudas sobre quién es el responsable de brindar los bienes y servicios de unos 700 millones de quetzales. Pero se identificaron dos ampliaciones cuyo destino es confuso y no responde a la pregunta básica de quién es el responsable de brindar los bienes y servicios de estos dos montos que se incluyen en este artículo. 639.3 millones para previsión para contingencias. Mientras tanto para CIEM la ampliación es procedente ya que es necesario actualizar las cifras de ingresos y gastos con base a las condiciones actuales. Siempre en las consideraciones generales se reconoce la necesidad de adaptar el monto del presupuesto, por lo cual la ampliación presupuestaria es procedente ya que es necesario actualizar las cifras de ingresos y gastos a la realidad de las circunstancias. Y en esa línea vemos que desde el año 2023 la cifra efectiva de recaudación superó sustancialmente la prevista en el presupuesto. Este criterio también es compartido por el ISEFI ya que considera que unos 16 mil millones de quetzales que se recaudarán por arriba de la meta técnica no establecen un destino específico. Pero sí es necesario ampliar el presupuesto. Y la siguiente pregunta entonces, siguiente por favor, es ¿por qué? Siguiente por favor. Y la principal razón, y ya se habló el licenciado Lavarreda, el ingeniero Lavarreda, perdón, ya adelantó algunas de las razones, es un error enorme, el más grande en la historia, 16 mil millones de quetzales, es el error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y la Contraloría General de Cuentas se replicó las acciones tomadas por la Corte de Constitucionalidad y emitió una resolución que establece reservar durante siete años la información de herramientas y procesos de fiscalizaciones que realiza el ente auditor. La resolución fue publicada en el diario oficial e indica que datos e información como nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas y gestión de los procesos de fiscalización ya no sean públicos y únicamente podrán conocerlos el titular del derecho. Una acción similar hizo el lunes en la CC, que también estableció la confidencialidad de la información administrativa referente a los magistrados. Ante ello, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, se expresó en su cuenta de la red social X, instando a que la medida de la Contraloría sea derogada. El comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo, también se expresó al respecto. La opacidad es incompatible con la administración pública. La resolución de la Contraloría General de Cuentas para declarar como reserva de información administrativa es alarmante. Sin justificarse debidamente, esta decisión solo debilita la institucionalidad y compromete el principio de publicidad de actos públicos. Además, vulnera el uso de las solicitudes de información pública como herramienta ciudadana para la fiscalización. En mi calidad de ciudadano, estaré presentando las acciones legales correspondientes para impugnar esta resolución. Presidente Arevalo supervisa remodelación de cárcel de máxima seguridad en Escuintla tras hallazgo de armas y dinero. Nuevos protocolos en análisis al regresar. Continuamos con más información. La sala de apelaciones confirmó la condena por 34 millones de quetzales que le fueron retirados al ex jefe de la SAT, Marco Tulio Abadío. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación también apelaron a resolución del juez porque querían parte de ese dinero. Marco Tulio Abadío, ex jefe de la SAT, apeló la resolución de un juez que dictó que 34 millones embargados de su propiedad fueran devueltos a la Superintendencia de Administración Tributaria, dinero que habría sido defraudado cuando estuvo al frente de esa entidad. Abadío, por medio de una apelación, buscaba revertir la decisión del juez Marco Antonio Villeda. La Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público se unieron a este requerimiento, aunque con distintos intereses. Los magistrados de la sala de apelaciones respaldaron la decisión tomada por el juez. El señor juez, en su momento, la prueba presentada era que la mayoría de fondos fueron extraídos de la Superintendencia de Administración Tributaria, por lo cual no hizo la distribución que, de acuerdo a lo solicitado en la apelación, solicita el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, con relación al artículo 47 de la Ley de Extinción de Dominio, donde dice destino de los dineros extinguidos y hace una repartición en porcentajes de las instituciones que participan en el sector justicia. En tal sentido, el dinero defraudado a SAT no puede ser repartido por las instituciones del Estado, porque como bien lo dijo la representante de la Superintendencia de Administración Tributaria, no podemos estar haciendo un canibalismo de Estado, quitándole a las mismas instituciones del Estado para alimentar otras instituciones del Estado. Los magistrados que integran la Sala Primera de Corte de Apelaciones, luego de escuchar el argumento de los interesados, resolvieron mantenerlo resuelto por el juez de extinción de dominio, quien decretó que el dinero embargado pasara a favor de la SAT como entidad defraudada. De esta forma, deberá continuar el trámite para que se haga efectiva la devolución del dinero defraudado, cuando Marco Tulio Abadío fungió al frente de la SAT. Con imágenes de Emilio Chang, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el presidente de la República, Bernardo Arevalo, llegó a la cárcel de máxima seguridad Canadá, en Escuintla, para conocer los hallazgos realizados en el último mes e iniciar la reconstrucción del penal en aproximadamente un mes. Cinco sectores con bartolinas de aislamiento y la posible limitación de energía eléctrica para los privados de libertad sería el modelo de las nuevas instalaciones que serán parte de la reconstrucción de la cárcel de máxima seguridad Canadá, en Escuintla, conocida popularmente como El Infiernito. El presidente Bernardo Arevalo visitó el Centro de Privación de Libertad para hacer un recorrido y dar luz verde para la remodelación del penal. Los trabajos de reconstrucción empezarán en un mes y hasta octubre próximo se colocarán nuevos guardias. La reconstrucción de este penal va a tomar algunas semanas más, ya estábamos revisando precisamente con el señor director del sistema penitenciario los planos, los nuevos arreglos de seguridad, va a haber ahorita estábamos revisando que de hecho ahorita hay 160 nuevos guardias penitenciarios contratados por esta administración, hay 500 más que van a estar en servicio de aquí a fin de año. Cuando la reconstrucción del centro carcelario haya finalizado, se prevé el traslado de reclusos clasificados por perfil. Ya se tiene el análisis de cada uno de los privados de libertad que van a regresar a este centro y esto se está haciendo a nivel de la peligrosidad que tienen y de la incidencia. El objetivo es que los reclusos que se encuentren cumpliendo condena dentro de las nuevas instalaciones del centro no tengan privilegios. Se está evaluando el tema de que ya no tengan acceso a electricidad, por ejemplo, tomacorrientes o que puedan sacar cables que se ha visto comúnmente de las luces. Aquí va a estar el control mucho más fuerte que en otros centros. La reconstrucción del penal surgió después de un operativo realizado el pasado 2 de junio en el que se localizaron 42 caletas que contenían armas de fuego, 284 mil quetzales, fibra óptica, animales silvestres e incluso una piscina. Hasta ahora el costo de la obra está en análisis según el presidente Bernardo Arevalo y se espera que en las próximas semanas se tenga un monto de inversión. Con imágenes de Óscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Rosmería Vila. Aquí estamos de vuelta con más información y gracias por seguir en la señal de Guatevisión. Los vecinos de las comunidades Victoria 20 de Enero y Santa Clara en Ixcán, Quiché, se enfrentaron con palos, piedras y golpes por la construcción de un muro en una carretera de ese municipio. Unos a favor de retirarlo y otros no. Del enfrentamiento resultaron heridas varias personas que fueron trasladadas a un centro asistencial en Ixcán por los bomberos. Mientras, el comunicador Francisco López de la Franja Ixcán recibió el impacto de una piedra en la cabeza. Por los hechos, se presentaron denuncias al MP de Ixcán. Este conflicto lleva años sin poderse resolver en ese municipio. Y ante el abandono de las carreteras en el norte de Ixcán, los vecinos se están organizando para realizarles mantenimiento. Esto se debe a que las fuertes lluvias las han dejado intransitables, como sucede cada año. Los vecinos de Campo Alegre, Nevasquiché, se organizaron para reparar la carretera que conduce a Pompalce, Chajul, con el propósito de apoyar a sus vecinos del norte del departamento. Esto ante el abandono de las rutas por parte de las autoridades de Covial y municipales. Las fuertes lluvias han dejado las rutas casi intransitables. que esta carretera ya está en manos de Covial, pero a vista de que no ha habido ninguna respuesta o no han venido a cumplir con lo que ellos han prometido, nosotros estamos dando aquí un día o dos días a cada año. Porque aquí está en mal estado todo esto. Si lo ven en el video, está malísimo. No mal que nosotros estamos colaborando y nadie nos está pagando. Esto es una mano de obra la que se está haciendo, pero es porque se mejora el camino. Quisiéramos que también el apoyo de Covial, o sea, de los alcaldes, también municipales. El comunicador de Covial no respondió al teléfono, mientras en Quiché no hay oficinas de esa dependencia del Ministerio de Comunicaciones. El gobernador se limitó a indicar que coordinan con las autoridades municipales. Sí, se han hecho llegar a las municipalidades todos los planes de prevención que fueron girados desde el señor presidente de la República, Leonardo Arévalo, juntamente con el equipo de la Econred. Para Noticiero de Guatevisión, reportó Héctor Cordero. Y por segunda ocasión, concejales de oposición de Xela quedan fuera del Consejo Municipal por orden judicial. Aseguran que estas son acciones ilegales debido a la fiscalización que realizan. Cuatro concejales de oposición del Comité Cívico, sacándole brillo a Xela, quedaron fuera nuevamente de las sesiones de consejo debido a un amparo provisional que otorgó la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia, constituido como Tribunal de Amparo. La Sala ordenó al Consejo Municipal de Quetzaltenango no convocar a las sesiones de consejo a los concejales de SBX. Esta es la segunda ocasión que los ediles de oposición quedan fuera de las sesiones. La primera fue por la denuncia con base a la Ley de Violencia contra la Mujer por la Concejal Margarita Campoyo. Ahora fueron las síndicos suplentes Ingrid Guzmán y Violeta Sac que denunciaron a los de SBX. Los concejales afectados denunciaron que esto forma parte de una serie de acciones a lo que llamaron ilegales por parte del jefe de DIL, Juan Fernando López Fuentes. Pues sí, lamentablemente de nuevo una intención del Consejo Municipal afín al alcalde Juan Fernando López, el Consejo Oficial, pues intenta nuevamente sacarnos de la mesa de consejo a través de un amparo provisional, el cual nos venimos a enterar hasta el día de hoy en sesión de consejo. Nosotros aún no hemos recibido una notificación oficial sobre este amparo provisional. Sin embargo, pues ahorita nos vamos a reunir con la parte jurídica para responder legalmente sobre este tema. Pero en el fondo lo lamentable es que todavía el Consejo Municipal esté en esta lucha con tal de sacarnos de la mesa de consejo por el tema de transparencia, por las transmisiones en vivo y por lo que nosotros venimos a hacer aquí a la mesa de consejo, que muchas veces es cuestionar y debatir sobre los asuntos trascendentales del municipio y realmente cuestionar sobre los fondos, cómo se implementan dentro de la mesa de consejo. Es sin duda alguna incomodidad, a pesar de que en todo el país los consejos municipales cuentan también con oposición dentro de la mesa de consejo, es lamentable que el único Consejo Municipal de Quetzaltenango se judicialice y se politice estos temas con el fin de que nosotros no estemos dentro de la mesa de consejo. Entonces hago un llamado a toda la población de Quetzaltenango para que esté atenta a estos temas. Realmente a nosotros nos preocupa la democracia y nuestros derechos políticos porque estamos representando a más de 10 mil que exaltecos en la mesa de consejo y nuevamente nos quieren dejar fuera de esa mesa de consejo con esta representación legítima y legal que tenemos a través de un amparo y una denuncia realmente espuria. Desde a consultas que se realizaron a la comuna, el jefe Edil y el equipo de comunicación no se han pronunciado al cierre de esta nota. Reporto para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Y vamos a otra información. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias cerrará sus puertas temporalmente debido a la necesidad de realizar el mantenimiento que, según las autoridades, no se ha llevado a cabo en muchos años. Un incendio en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Eso sería realmente trágico, pero no está lejos de pasar si no se cambian las plantas generadoras de energía eléctrica. Según Ana Castañeda, directora general de las artes del Ministerio de Cultura, el mantenimiento debió hacerse hace muchos años y ahora están sujetos a hacer modificaciones presupuestarias para comprar dos centrales eléctricas, cada una con un costo aproximado de cuatro millones de quetzales. Desde marzo, la dirección pidió que en la ampliación presupuestaria se agregaran los fondos para comprar los generadores de energía. Va incluido justamente el de las celdas de los cuatro millones porque no los tenemos y es urgente. ¿Qué pasa si no se cambian? Que puede agarrar fuego el Centro Cultural. Pero hay otros aspectos del Centro Cultural que requieren atención. Noticiero Guatevisión realizó una visita al lugar y constató que una de las áreas que muestra más abandono es el teatro al aire libre. Allí se encontraron cajas de distribución eléctrica sin cubierta para la lluvia y con varios interruptores en mal estado. En otras áreas, los tomacorrientes se encuentran oxidados y con cables sueltos. Las bases para bombillas están tiradas en un rincón recibiendo la lluvia de la temporada y hasta restos de utilería se pudren en la parte trasera del lugar. Lo más insólito fue observar un gato muerto en las gradas que llevan a una de las entradas del Teatro de Cámara Hugo Carrillo. El cierre está previsto para los últimos meses del año, comenzando en octubre. Según Castañeda, debe darse de esta forma para evitar poner en riesgo a los trabajadores del lugar y a los visitantes. El asunto es que no es una ruleta rusa y no podemos jugar con la integridad de nadie. Entonces tenemos que hacerlo lo más pronto posible, porque independientemente de que si fuera este año, fuera el otro año, fueran 10 años, hay que hacerlo. La directora también comentó que para el presupuesto 2025 solicitaron ampliar a 18 millones de quetzales los fondos requeridos para el funcionamiento y mantenimiento del centro cultural. Y sí, aunque usted no lo crea, sin ningún tipo de seguridad o restricción, yo tengo acceso a la caja de flipones del teatro al aire libre. Si quiero, lo puedo apagar o lo puedo dejar encendido. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Banca guatemalteca listada para financiar autopista Escuintla-Puerto Quetzal. El proyecto avanza con aprobación de ingeniería y genera confianza entre inversionistas. Detalles luego de la pausa. Bueno, aquí estamos de vuelta y vamos a darle la bienvenida a Paula Ozaeta. Eso significa que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa Alberto, qué gusto saludarles en esta mitad de semana. Quiero contarles que el Instituto Nacional de Electrificación mantiene bajo investigación una serie de proyectos de generación que fueron adjudicados durante el gobierno pasado debido a que no cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en las bases de licitación, pero aún así fueron autorizados. Uno de estos es la repotenciación de la planta hidroeléctrica Santa María, ubicada en el municipio de Zunil, Quetzaltenango, adjudicado en julio de 2023 por 196.1 millones de quetzales. En el sitio del Sistema Nacional de Inversión Pública aparece la opinión técnica del proyecto y de 12 requisitos. Uno aparece en rojo en relación con el cumplimiento de criterios técnicos. La fecha más reciente de evaluación fue el 30 de abril de 2024. Segeplan, por su parte, indica que antes de realizar cualquier tipo de operación financiera que se relacione con el proyecto, recomienda verificar que la misma no contraviene lo estipulado en la Ley Orgánica de Presupuesto y su reglamento. Y en otros temas quiero contarle que la autopista escuinta Puerto Quetzal será financiada por la banca guatemalteca. Bancos locales estarían dispuestos a participar en un crédito sindicado para financiar la reconstrucción, rehabilitación y operación de la alianza público-privada. La aprobación del estudio definitivo de ingeniería que permitirá avanzar en el proyecto de alianza público-privada para la reconstrucción, rehabilitación y operación de la autopista escuintla Puerto Quetzal brinda certeza y solidez a los potenciales inversionistas. Así lo afirmó Sandro Testelli, presidente de Marnos, Guatemala, quien dio algunos pormenores sobre el avance del proyecto, los plazos y obtención de los créditos para el inicio de la construcción física de los trabajos con la entrega del acta correspondiente por la ANADIE, prevista para la segunda semana de julio. Indica que es un expediente extenso y no se habla sólo de la troncal que son los más de 40 kilómetros de cada lado, sino también del diseño de los carriles de aceleración y desaceleración, la parte de los cuatro grandes distribuidores, los pasos de ganado, oficinas administrativas, el área de pesos y dimensiones y las garitas. Por lo que es un expediente amplio y el enfoque que les pide el contrato y lo que manda la normativa local en el contexto de seguridad fueron los elementos que se valoraron en conjunto para dar el paso adelante en el proceso de construcción. Se está trabajando con la banca local para que se apruebe un crédito sindicado que es concedido en una única operación por varias entidades bancarias con participación directa de apoyo para el proyecto, por lo que con estos elementos estaría listo en tiempo y forma para el inicio de la construcción contemplada para el 9 de julio. El proyecto ronda los 140 millones de dólares y dentro de la estructura financiera habrá un aporte de capital importante por parte de los accionistas de Convía. Además de que participa la banca guatemalteca, también han visto que con la iniciativa hay interés de la banca internacional a través del BitInvest, por lo que podrían tener una participación en ese sentido. Aunque la idea de hablar en público atemoriza hasta el 77% de la población, suele ser una actividad inevitable para construir una carrera exitosa, especialmente para los ejecutivos de alto perfil. Steve Jobs, cofundador y ex-CEO de Apple, es un ejemplo de un líder y un buen orador. Es por eso que hoy le daré algunos consejos para lograrlo. Practicar su discurso bajo las mismas condiciones que experimentará el día de la presentación le ayuda a imitar la sensación de alta presión del momento y a prepararse para el éxito. Jobs contaba una historia que permitía a las personas conectarse con lo que estaba diciendo y comprender mejor las implicaciones del producto. Los estudios muestran que cuando comparte una historia, los oyentes suelen estar más propensos a ser persuadidos. Recuerde que cuando alguien nos habla adecuadamente, capta nuestra atención y logra despertar sentimientos. Eso es lo que cualquier líder debería lograr. Espero que esto les sea útil. Yo regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. Bueno, y nos trasladamos a Villanueva, donde recibimos el reporte de un televidente quien manifiesta su malestar porque malos vecinos se han convertido en botadero de basura una de las esquinas de la localidad. Veamos. Pues envío este video para que vean toda la sociedad que dejan en esta esquina. Esto es en Villanueva. Bueno, y con esa importante información compartida por nuestros televidentes, nos despedimos esta noche agradeciendo su sintonía. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luis, y para todos en casa. Gracias por acompañarnos durante toda la ronda informativa. Recuerden, mañana, nueve de la noche, la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Que tengan excelente noche.